Mucha historia en La Paz En una de las manos sostiene la espada aplastando la cabeza de la medusa Observa sosteniendo un libro y un báculo, símbolo de la medicina Perdió uno de sus brazos producto de un impacto de bala durante el enfrentamiento entre policías y militares Lo efímero de la vida llevó al ser humano a intentar preservar la obra o el pensamiento de personajes extraordinarios A través de distintas esculturas, tal el caso de los monumentos Estos nos permiten conocer la riqueza cultural o el patrimonio arquitectónico de una nación o un pueblo en general Nos recuerdan personajes, hechos conmemorativos, nos llevan a rendir homenaje a nuestros héroes Es en el año de 1983 cuando se inaugura la autopista Héroes del Chaco Y como justo reconocimiento a los más de 38 mil combatientes que perdieron la vida en la guerra del Chaco Se encuentra el monumento al soldado desconocido ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué bien! La verdad es que es muy importante igual admirar a estas personas que han luchado por nuestra patria Y que estén en sus restos es una forma igual de agradecimiento Y bueno, pues qué bueno, gracias por hacerme saber eso El año 2010 el centro de Chalón La Paz va a decidir construir un monumento en Alegoría La Paz Es realmente, realmente lindo Que le parece muy lindo y que hay muchos monumentos hasta ahora naciendo el primer día Que ya hemos visto demasiados y que se le parece muy lindo Obra del escultor francés Henry Ayouwar en 1901 en el Paseo de la Alameda Pero desde 1972 en la actual Fuente de la Avenida 16 de Julio en Pleno Prado Con una y media toneladas de peso Representa la Alegoría a la Independencia de Bolivia Más esculturas de chacana tiene el alto Más esculturas de cemento tiene el alto Más esculturas de bronce tiene el municipio de La Paz Entre algunas anécdotas, las primeras esculturas, la que estuvo en la Plaza Murillo La Fuente de Neptuno que fue hecha por Feliciano Cantuta en la época colonial Esa fuente después de ser retirada fue llevada a lo que actualmente conocemos la Bruta de Lourdes Generaba miedo a los que cruzaban por esta ruta Y por ello pidieron que se desmontara esta imagen Y fue colocada la actual imagen de la Virgen que conocemos En la renuncia del presidente Gonzalo de los Sánchez Una de las esculturas, la escultura a la Alegoría fue destruida Han pasado más de 20 años desde que esta Alegoría, la escultura Perdió uno de sus brazos producto de un impacto de bala Es una estatua que se ve en muchos lugares Yo soy de Europa y me parece muy interesante El monumento a la tragedia y a la alegría del teatro Conocimiento general, ¿no? Por eso siempre se le menciona el juramento hipocrático Se presenta a los soldados de la Batalla de Engar Todos conocen por Plaza del Cóndor Los pueblos que saben preservar su memoria a través de los monumentos Que nos permiten recordar aquellos hechos históricos Que fueron de gran valor para un país Sin duda nos permitirán desarrollar un mejor futuro Es por eso que Noticieros al Día lo invita A que nos siga acompañando en una segunda temporada Del sector del porqué están aquí